Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al Politécnico Municipal, les agradecemos la presencia y nos invitamos para que hay una noche y vamos con todo, y también queremos salir de los pobres murciadores como así también en la ciudad, consagrados, con más experiencia, por eso vamos a pasar con las instituciones de los pobres, bienvenidos nuevamente al Politécnico Municipal, comienza una noche, aplaudimos a todos lo más que posible esta realización, vamos a ver, hermoso Politécnico Municipal, una hermosa noche, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a vivir, vamos a agradecer, se levantó una batalla y vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, del Gran Box, de Villa Harding, primera excepción, un round de tres minutos, vamos a presentar, para que se va, y vamos a ocupar el trincón, el DNF, de Puerto Rico, 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 de Puerto Rico. y por ejemplo, vale, por ejemplo, un gran hombre y otro, ¡Gracias! 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 el votante caro Quijote R. Rosenberg Señoras y señores un round de tres minutos en el rejón rojo Nahuel R. Rosenberg se enfrenta a quien le da el rejón azul Jorge Rosenberg que se encontraba en los tres minutos segundos afuera R. Rosenberg 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Segundo es afuera, segundo es raro. ¡Gracias! 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 aplaudimos fuerte la exhibición y por el partido ahí quedan Sepúlveda y mejora vos Ariel Pezinha esta exhibición en el reino rojo Daniel y su grupo Córdoba se va a enfrentar a Manuel el índio y el reino y el reino y el reino y la excepción contra el reino y 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 el reino ¡Gracias! 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 Un saludo a los dominadores Gracias, gracias